Ciudad Lineal, distrito nororiental que se articula en torno al gran eje norte-sur de las calles hermanos García Noblejas y Arturo Soria y cuenta con más de 230.000 habitantes. Está compuesto por los barrios de Ventas, Pueblo Nuevo, Quintana, Concepción, San Pascual, San Juan Bautista, Colina, Atalaya y Costillares. En 1892 don Arturo Soria y Mata publica Proyecto de Ciudad Lineal alrededor de Madrid. En 1894 se constituye la Compañía Madrileña de Urbanización con el fin de edificar la Ciudad Lineal. Su existencia fue breve ya que tuvo que disolverse por falta de medios cuando sólo había terminado el primer tramo del ambicioso proyecto. Utopía y realismo mezclados intervinieron en el crecimiento que se hizo una vez fracasado el planeamiento oficial como suburbio privilegiado de Madrid. Entre los lugares de interés del distrito destacamos en el barrio de Ventas el cementerio de la Almudena. Cuenta con 120 hectáreas. En realidad surgió en 1884 como camposanto provisional junto a la entonces en construcción necrópolis del Este, aunque actualmente bajo su nombre se engloba todo el conjunto, integrado también por los cementerios civil y hebreo, situados al otro lado de la avenida. La necrópolis fue inicialmente proyectada por Arbós y Urioste. La entrada principal está situada en el vértice noroeste del recinto, que tiene forma triangular en la confluencia de las avenidas de Daroca y de las Trecerrosas. A continuación se encuentra el pórtico de entrada. Este es de estilo modernista con influencia neomudéjar, utilizando el ladrillo y el granito para el basamento y piedra caliza para las columnas. En el cementerio se encuentran enterradas personalidades ilustres y además cuenta con monumentos conmemorativos destacados. En el cercano barrio de Quintana se encuentra el Parque de El Calero, que cuenta con un auditorio al aire libre, zonas infantiles y algunas terrazas. En el barrio de San Pascual se encuentra la Mezquita de Madrid. Financiada por el rey Fah de Arabia Saudí, tras cinco años de obras, fue inaugurada el 21 de septiembre de 1992. El conjunto, de 12.000 metros cuadrados, cuenta además con diversas zonas destinadas al ocio y la cultura. La fachada del complejo es de mármol blanco y el interior de la mezquita está inspirado en la Alhambra de Granada. Por último destacamos el Museo Africano del Mundo Negro, situado en Arturo Soria. Nos invita, a través de las piezas de los países del sur del Sáhara, a realizar un recorrido y adentrarnos en el continente africano.